Se reunieron más de mil mujeres priistas externando su apoyo a Jorge Sutsumi, candidato a diputado por el Distrito 13. En una celebración emotiva en donde se honró la memoria del ya fallecido Gregorio Barreto Luna, las asistentes se sumaron y comprometieron a llevar al triunfo este próximo 7 de julio a los candidatos de la coalición Compromiso por Baja California. Amigos del Distrito 13, hoy en día es tiempo de hacer compromisos, es tiempo de dar la cara a la sociedad, pero para nosotros es fundamental hacer compromisos con ustedes. De hoy en adelante ni una sola mujer es amparada en el Distrito 13. Vamos a hacer un grupo de consejero de los colegios, la historia nueva de la zona del este de Tijuana y vamos a entregar nuestra pasión, vamos a entregar nuestro amor, nuestro cariño, nuestra dedicación, nuestra alma para el hacer de este mar de Tijuana. A lo largo de muchos años, esta zona del Tijuana fue olvidada, olvidada por los gobiernos e inclusive, por qué no decirlo, olvidada hasta por nuestro propio partido, pero hoy día a partir de todo este esfuerzo, de toda esta pasión, de todo lo que sembró, de lo que apretó, hoy día hemos estado con el mundo, cosechamos victorias y ganados en el 2010, y ganados en el 2010 y ganados en el pasado y hemos estado ganando a todos, y vamos a ganar el desafío y sufrido por su propio partido. Este es un esfuerzo que hizo hoy día, es el que nos tiene a todos bien unidos, lo que quiera que esté, digo yo soy de estar contento, sé que esto que estamos haciendo lo apasiona y la verdad lo extrañamos muchísimo. A mí me han dicho, me han preguntado cuál es el principal problema de seguridad que tenemos en la zona este de Tehuana, y yo les he dicho, el principal problema de la zona este de Tehuana, en seguridad, son las cartas de Peño, propiedad de Pico Vega, que compren las cosas robadas. Ahí es donde se van las cosas que me roban, que las colonias son unas intervenciones que se han aprovechado del gobierno y han hecho que Tehuana siga hundida en la misera. Necesitamos hacer de Tehuana un gran esfuerzo. Ustedes, las mujeres del PRI, las mujeres del PRI son la base para ganar esta elección. Ustedes saben que nos van a ayudar a sacar a la gobierno de la lista en el que hoy juega, juega, juega. Así, de todo corazón, ayúdenos. Estamos a dos semanas del día de la misión. Estamos a semana y media de concluir los amores de Peliza. Vamos ganando. Todas las encuestas, todas, hasta las de él, nos tienen arriba al Distrito 13. El abanderado del PRI agradeció la asistencia y apoyo del licenciado Adolfo Calderón, representante del gobernador del estado de Yucatán, licenciado Rolando Zapata. Amiga, este ejercicio tan importante para el país, está como un líder de comunicación. No nos podemos cuñar. Sabemos que las cosas están muy bien, sí, 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 sí. Pero tenemos que ir a votar en un plan. Tenemos que ir a votar a todos los grupos de Peliza para que a esta hora ya la curva que esté llena de todos los Peliza, de su hijo. E imagínense de ustedes.